A solo dos días de que el expresidente Iván Duque entregara las llaves de la Casa de Nariño al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, el centro Wilson anunció que el exmandatario de Colombia se unirá a la organización como miembro distinguido. De acuerdo con su comunicación, el anuncio se produjo inmediatamente después de una visita a Colombia del presidente y director ejecutivo del Wilson Center. El embajador Mark Green y los miembros de la Junta Directiva y el Consejo Asesor Global del centro, de ese modo Duque comenzará su mandato con Wilson a principios del otoño de 2022. El presidente Duque impresionó al mundo con su liderazgo en tantos frentes, desde defender la democracia, proteger la biodiversidad y lidiar con el cambio climático hasta responder con compasión a los millones de venezolanos que huyeron de la tiranía a Colombia, precisó el embajador Mark Green. A su comunicación también agregó que nos enorgullece darle la bienvenida al Wilson Center y contar con el beneficio de sus ideas y experiencia, manifestó el embajador sobre el nombramiento de Duque. Frente a la bienvenida de la organización, Duque también comentó que el centro Woodrow Wilson es una de las entidades más prestigiosas del mundo, destacando particularmente que ha adoptado los valores de defender la democracia y promover políticas sólidas para enfrentar la migración y la crisis climática en diferentes partes del mundo. Además, expresó lo siguiente. Con el equipo del centro Woodrow Wilson, liderado por el embajador Mark Green, emprenderemos iniciativas que ayudarán a los países y organizaciones del sector privado a enfrentar la crisis climática que vivimos, así como la crisis migratoria que está poniendo en peligro a millones de personas. Es un gran honor para mí ser parte de este increíble equipo, manifestó Duque. Conforme a lo publicado por la entidad, el trabajo del expresidente Duque tendrá un enfoque global con especial énfasis en áreas amplias, principalmente en torno a los siguientes puntos. Respondiendo a los niveles históricos de población desplazada en el mundo. Acción sobre los desafíos relacionados con el clima y otros temas claves de conversación. Promover los valores democráticos y la oportunidad económica. El presidente Duque es un político eminente y un líder intelectual distinguido que ha guiado a su país durante la pandemia y ofrecido un refugio seguro a millones de personas desplazadas que escapan del régimen en Venezuela. Precisó el presidente de la Junta de Wilson Center, Bill Haslam. En nombre de toda la Junta Directiva nos enorgullece de darle la bienvenida como miembro distinguido. ¡Gracias! op�� para cariño de la amaz para cariño de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!